A nuestros amigos duranguenses, este no es solamente un registro electoral, es un gran compromiso con Durango para convertir en Durango la tierra de oportunidades para generar empleo y mejores salarios. Hoy tenemos un proyecto de gran visión, un cambio que se refleje en el sentir de la seguridad de nuestras familias, un cambio que se sienta cuando haya empleo en Durango. Vamos a trabajar del lado de un gran amigo con el que comparto metas y valores durante muchos años. Ese amigo es el doctor José Rosa Saiz-Protones, que habrá bien. La seguridad es que será nuestro próximo gobernador de Durango. Vamos a construir todos ese cambio que tantos resultados nos va a dar para ver un Durango próspero, un Durango feliz, un Durango con oportunidades que le permita a nuestros hijos y a nuestras familias tener mejores condiciones de vida.